Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo y con el afán de seguir informando y documentarnos con hechos en base a criterios científicos documentados. Esa es la labor que tiene UPAO Noticias. Vamos ahora a conversar con un destacado periodista, integrante de la red científica de periodistas que se dedican justamente a investigar y promover este periodismo denominado científico en Argentina, como es Martín de Ambrosio. Ya hemos conversado en una oportunidad con él. Ahora esta es una segunda ocasión que tenemos el gusto de poder seguir informándonos y también compartiendo información a nuestros internautas y televidentes sobre la pandemia en América Latina, específicamente en esta parte del continente en Sudamérica. Se hablan de variantes. En el Perú ya está la variante conocida como la de Manaos, la P1, que es la variante brasileña. Y queremos entonces saber cómo está esta situación en Sudamérica. Conversamos entonces con Martín de Ambrosio, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal Martín? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Hola Alberto, qué gusto saludarte desde una muy lluviosa Buenos Aires en esta ocasión. Sí, un gusto también para nosotros, Martín. Y sabemos que no son tiempos buenos para la humanidad, pero sin embargo hay que tener siempre la esperanza de que tenemos que en un momento derrotar a este virus que no puede ser más fuerte que nosotros. ¿Cómo está la situación allá en Argentina respecto al surgimiento de variantes del nuevo coronavirus, Martín? Mira, sí, siempre se teme que surja una nueva variante cuando hay tanta circulación del virus como ha sucedido con las variantes de preocupación ya detectadas. Al menos son tres, la de Sudáfrica, la del Reino Unido y la de Manaos, que son las de preocupación. Hay otra más que es la de Río de Janeiro, que es de interés por ahora según la clasifican los científicos. En Argentina se ha detectado en la circulación de P1, que es la de Manaos, en la provincia de Córdoba, en la provincia de otras maneras, y ya hay muertos con esa cepa, de otras maneras todavía los científicos no se animan a decir que hay circulación comunitaria de esa variante debido a que las detecciones han sido puntuales y casi siempre en viajeros, salvo en alguna ocasión en una persona del Reino Unido que no había tenido este antecedente. Pero obviamente es algo que se sigue muy de cerca, hay dos grupos de científicos en Argentina que están tratando de tener esa vigilancia genómica al día. Ahora Martín, desde este enfoque de los científicos que mencionas, investigadores en Argentina, ¿estas variantes de una u otra manera podrían, diría, este... las vacunas que se están aplicando actualmente podrían atacar a estas variantes o tendrían que investigarse o producirse nuevas vacunas para contrarrestar estas variantes que estamos mencionando? Mira, según lo que se sabe, no se ha estudiado tanto, lamentablemente, porque son de reciente aparición, la variante sudafricana es la única que hasta ahora ha salteado la vacuna de Oxford AstraZeneca de tal manera que se ha dejado de usar en aquel país de África, en Sudáfrica concretamente. De todas maneras, siempre hay que estar viendo qué es lo que los científicos van detectando. Por ahora las informaciones son que las vacunas atacan y pueden controlar a estas variantes, pero el problema es que siempre, cuando hay tanta circulación, como decíamos antes, la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes es algo que se baraja como posible. Entonces, a pesar de que por ahora las vacunas están funcionando, lo que no está funcionando tanto es la producción mundial de vacunas. Entonces, en esta carrera, entre la mutación del virus, la generación de variantes y la vacunación, por ahora, salvo en algunos casos muy puntuales del mundo, podemos mencionar Israel y quizás en el propio Reino Unido, la cuestión está bastante complicada y por ahora, como digo, viene ganando la mutación. Bien, ahora, aquí en el Perú, por ejemplo, te explico, Martín, se habla de una tercera ola. Estamos en medio de una segunda ola que es mucho más agresiva, hay mayor número de contagios, se han infectado, a diferencia de la primera ola, adultos jóvenes de 40 años, adolescentes, jóvenes de 23 años, por ejemplo, de 18 y hasta niños que están iniciándose o con síntomas de diarrea, deshidratación. Entonces, es una situación bastante preocupante la que se vive actualmente en el país y los científicos aquí en el Perú, repito, están pronosticando que entremos posiblemente a una tercera ola. ¿Es así de trágica y de preocupante en Argentina la situación? Sí, después de las fiestas de fin de año donde hubo un pequeño brote, la situación tendió a la baja en los casos, aunque nunca se llegó a un nivel tan bajo como los números que tuvo el verano europeo, hubo como algunos casos. Pero lo cierto es que ahora la coincidencia general es que estamos al punto de iniciar la segunda ola. Y en este sentido es preocupante porque el gobierno evalúa algún tipo de restricciones a la modalidad, a la movilidad, se ha también tratado de generar cierres de las fronteras y desincentivar a los turistas argentinos que buscaban veranear incluso en lugares tan conflictivos como Brasil en este momento. Pero como te digo, para redondear las respuestas, la sensación es que sí. Los números de terapia intensiva, que es algo que siempre se mira, han permanecido estables en alrededor de 3.500 desde hace un par de meses, es un número que no se mueve, a pesar de que tenemos alrededor de 100, 120, 150 fallecidos todos los días. Y ese es el panorama, la verdad que no es el mejor, sobre todo teniendo en cuenta la situación que tenemos en los países límites. Uruguay muy complicado, Brasil obviamente todo el mundo lo sabe, más de 300.000 muertos, todas las terapias intensivas de todos los estados brasileños muy complicadas. Lo mismo pasa con Chile y está empezando a suceder también con Paraguay. Así que la situación de todos los vecinos, los países que comparten frontera con Argentina es muy delicada, de tal manera que es casi inevitable, por más que se pide a la ciudadanía que refuerce los controles, que no hace reuniones y que reduzca la movilidad, es casi inevitable la segunda ola. Bien, ahora respecto Martín, has mencionado hace un momento el turismo, que ha sido uno de los sectores más afectados. Muchas poblaciones, muchos ciudadanos tenían la costumbre, la tradición de en Semana Santa, pues, justamente hacer turismo, viajar. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno argentino ha establecido respecto a lo que va a ser la Semana Santa? Porque te comento aquí en el Perú, los días de Semana Santa, la semana completa, hay inamovilidad. Nadie puede salir de casa, excepto para cosas muy extremas de medicamentos o víveres. Después todos tenemos que estar confinados durante la Semana Santa. Así también es la situación drástica en Buenos Aires y en toda Argentina para la Semana Santa, Martín. Mira, por ahora no hay ninguna medida tomada en el gobierno. Ahí, por lo que se puede saber, una cierta tensión interna en el gobierno entre ministerios que miran más los números epidemiológicos con aquellos que miran más la cuestión económica. Es una disputa que se da en muchos países. Sin ir más lejos, en estos días se supo una medida que había tomado Alemania, la canciller Angela Merkel, de reducir en este sentido también la movilidad en Semana Santa. Tuvo que volver para atrás. Duró menos de 24 horas. Así que esa disputa que se dio en Alemania también se está dando aquí en Argentina. Pero como te digo, por ahora no hay ninguna medida. Se evaluaba y se comentaba la posibilidad de cerrar las fronteras provinciales. Sabés que tenemos 24 estados provinciales aquí en la Argentina para evitar justamente la diseminación de variantes y del virus común, el virus en estado salvaje. Pero por ahora no hay ninguna decisión. Es más, algunos pensaban que se podía tomar alguna decisión después de Semana Santa para no afectar a los comerciantes que viven del turismo justamente. Bien, muchas gracias Martín de Ambrosio, periodista de Argentina, de esta red tan importante de periodismo científico. Nos estuvo informando acerca de las variantes del nuevo coronavirus y otros aspectos vinculados con esta pandemia de cómo viven los hermanos en Argentina. Gracias Martín. Y a seguir cuidándonos, no bajar la guardia, como se dice aquí en el Perú, mantener siempre nuestra distancia física, la mascarilla. Aquí se recomienda doble mascarilla y obviamente la higiene, que es muy importante. Y te agrego algo que es muy importante también, Alberto, antes de despedirme, que tiene que ver con la ventilación. Este virus se transmite por los soles, es muy importante incluso en los transportes, aunque haga frío, hay que ventilar y no olvidarse de eso también cuando uno comparte algún ambiente cerrado con alguna otra persona. Gracias. Bien, muchas gracias Martín de Ambrosio, muy amable. Un fuerte abrazo. Otro. Vamos a una pausa y continuamos en Un Pago de Noticias. Un Pago de Noticias.